¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Iniciamos con el tema de la educación porque 40.000 escolares de colegios distritales de Bogotá perdieron el año. La cifra la dio la propia Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación de Bogotá reveló que hasta el viernes pasado, más de 40.000 estudiantes de colegios distritales habían perdido el año. Contando con la semana de recuperación, la entidad estima que la cifra ascienda a 50 o 55.000. Esta cifra que representa el 5% de todos los estudiantes de Bogotá es menor en relación a años anteriores, aunque para la Secretaría de Educación sigue siendo alta si se compara a las cifras de hace 10 años. Según el informe, una de las principales causas por las que los estudiantes pierden el año es la inconformidad con el plantel en el que están. Le siguen problemas de inasistencia, materias críticas y problemas familiares. Bien, y hay otros balances que se conocen a medida que se acerca el final del año. Las empresas y los gremios de producción analizan sus cifras y concluyen cómo estuvo el negocio. Los mineros del país dicen que el 2015 fue un año agridulce. Faltando un mes para culminar el 2015, la Asociación Colombiana de Minería dijo que la producción de carbón estaría entre más de 78 y 80 millones de toneladas, cifra inferior a la del año pasado. Los registros de producción de níquel también son menores, a diferencia de los de oro y cemento. En lo que va del año, los precios de níquel han caído 41%, los de carbono en 23% y los de oro 11%. Las exportaciones también disminuyeron. La Asociación Colombiana de Minería calificó como agridulce la producción de este año porque la caída en los precios afecta la producción y las exportaciones. Demos ahora un vistazo al mundo porque los barcos japoneses depredadores de ballenas volvieron a zarpar hoy después de un año de suspensión. Aunque la Corte Internacional de Justicia prohibió su actividad, los japoneses se escudan en una supuesta misión científica y en el argumento de que el consumo de carne de ballena hace parte de su cultura. Japón pretende cazar más de 300 ballenas antes de que termine la temporada del 2016 y cerca de 4.000 durante los próximos 12 años. La Corte Internacional de Justicia ordenó el año pasado que Japón debía suspender la caza de ballenas en el Océano Antártico y una Comisión Ballenera Internacional dijo que el país debía justificar su necesidad de matarlas. Las autoridades resaltaron que la carne de ballena termina vendiéndose en las tiendas, aunque la mayoría de los japoneses no la consumen. Activistas internacionales rechazaron la decisión y dijeron que iban a ir hasta las últimas consecuencias para salvar la vida de cientos de ballenas.